Desde muy pequeñilla, pues siempre he dibujado. Estudié cómo iban todas mis amigas administrativas y me di cuenta que no era feliz. Entonces cambié los estudios y me vine a la Escuela de Arte. Fue escuchar a mi instinto, que me decía, haz lo que te gusta, que la vida es muy corta. También lo tenía un poco más difícil, porque no es lo mismo que tú nazcas en una familia donde los padres son artistas, a que sea un mundo desconocido, que tú que seas la oveja negra que quieras estudiar arte. Pero mis padres, por ejemplo, me han apoyado siempre y estoy aquí también gracias a su apoyo. Mientras que estaba estudiando no creía en los sueños. Pero en la facultad mi profesor de escultura, Víctor Borrego Nadal, una vez me dijo, Pepa, elige muy bien tus sueños porque se cumplen. Yo no creía que podía vivir del arte, entonces estoy viviendo un sueño, estoy viviendo mi propio sueño. Yo creo que el artista necesita viajar, lo primero, pero si además puede vivir en otros países, donde conozca otras culturas, otra manera de vivir, otra manera de pensar, otros paisajes. Los premios también, pero la libertad de crear tus propios proyectos creo que es incluso mejor. Siempre hay líneas abiertas, siempre es bueno reinventarse, dejar lo que ya más o menos conoces y volver, hacerte más retos y desafíos. Parte de mí es el sol y el paisaje de aquí, de Sierra Máginas, Sierra de Cazorla, porque yo creo que las personas somos los paisajes de nuestra infancia.